Personal del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes lograron en las últimas horas, mediante aporte de fuentes humanas, la captura de un ciudadano, la incautación de un arma de fuego estupefaciente y la inmovilización de una motocicleta. Este caso se presenta mediante labores de patrullajes y consulta de antecedentes a personas en el sector del Parque Los Algarrobillos de Valle dupar, cuando se observa a un ciudadano, el cual sale de este lugar en una motocicleta sin placa y en una actitud sospechosa, quien al ver la presencia policial emprende la huida. Por lo anterior, se alertan a los cuadrantes de esta persona, quien es observado ingresando al barrio Los Milagros con destino a la invasión de los cambuches, lugar donde se baja de la moto y es interceptado. Al momento de realizarlo, un registro a personas se le encuentra en su poder un arma de fuego tipo revólver con seis cartuchos y 17 bolsas transparentes de base de coca listas para su distribución. Posteriormente, este ciudadano es identificado como Daniel Alberto Cuevas García, de 21 años, y seguidamente es trasladado en un vehículo policial a las instalaciones de la URI con el fin de ser dejado a disposición de la autoridad competente por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas de fuego y municiones y fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.